Medidas generales para la prevención y el control de la COVID-19. Suspender temporalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje en la mayoría de las instituciones educativas nuestras por el término de tres semanas, iniciando el día 24 de marzo hasta el 12 de abril, y del día 13 al 19 se continuará con la semana de receso docente, comenzando las clases el día 20 de abril. También los estudiantes de 12º que se encuentran desaprobados en las asignaturas matemáticas, español e historia se mantendrán en respaso y la aplicación de los exámenes en la semana del 23 al 27 de marzo y posteriormente se acogerán a la suspensión temporal prevista. En el caso de español ya realizó el examen en el día de hoy, en el caso de matemáticas lo realizará el día 25 y en el caso de historia lo realizarán el día 27. Nosotros en la provincia tenemos 177 desaprobados, en 20 de las 36 instituciones educativas de preuniversitario, en los centros internos, también tenemos en los centros internos de 8 de nuestras escuelas, y en los municipios Río Cauto, Bayamo, Yara, Manzanillo, Campechuela, Medialuna, Boyarriba y Guisa. Que después de terminado la aplicación de estos exámenes, los profesores tienen la responsabilidad de llevarlo a su casa porque son poquitos estudiantes en cada uno de estos centros. Desarrollar el pase escolar de los estudiantes de las instituciones educativas que tienen un régimen interno entre los días del 23 y 24 de marzo, es decir, el día de hoy y el día de mañana, incluyendo los niños que tenemos en los centros nacionales, que después con los directores les precisaríamos los horarios, ya que ellos llegarían a nuestra provincia. Tenemos 21 de 9 municipios en la Escuela Especial de Santiago, Cuba-Vietnam, así que nos pondríamos de acuerdo con ellos para su retorno. A partir del 30 de marzo se desarrollarán espacios televisivos para que cada uno de los niveles educativos se puedan reforzar los contenidos impartidos y sistematizarlos para el cierre de los exámenes parciales. Le pedimos también a la familia que se preocupe por el horario de nuestros estudiantes para que se puedan visualizar estos programas. En el caso de los 35 círculos infantiles, seguirán funcionando de lunes a viernes para aquellas familias que necesitan que se sigan atendiendo a sus hijos por cuestiones laborales u otras. Y se hacen precisiones también en este sentido para su permanencia. La entrada se extenderá hasta las 9 de la mañana y la salida hasta las 3 de la tarde. Se aplazará el otorgamiento de matrícula y se propone la adaptación de los niños que ya se le han otorgado las plazas. No se considerará el límite de ausencia para otorgar las bajas, solo se otorgarán cuando la familia lo solicite. El horario de sueño se espaciarán los cáteres para que no se aglomeren nuestros niños. El lavado diario de juguetes y los medios que rodean a los niños y que son de uso colectivo, tiene que ser un accionar permanente. Fortalecer la vigilancia sobre la higiene y utilización individual de los objetos como toallas, humedios, toallas, peines, cepillos, jarros, catres, entre otros. Desarrollar la mayor cantidad de actividades en espacios abiertos, donde se garantice el movimiento de los niños y se evite estar cerca uno del otro. Garantizar la suspensión de los niños que se identifiquen con sintomatología o signos sospechosos. Los padres deben de entregar a los niños a las educadoras en el lobby de los círculos infantiles después del pesquisaje riguroso y de utilizar las medidas higiénicas que estarían a la entrada de los círculos infantiles. En nuestras escuelas funcionará la Guardia Obrera para proteger los recursos con que contamos para que no exista ninguna pérdida. Los docentes estarán realizando el trabajo a distancia o teletrabajo, así como en pequeños grupos. Y donde se necesite, se apoyará la Guardia Obrera, que realizarán los trabajadores fundamentalmente de servicio según el programa establecido. En las instituciones educativas se mantendrán las medidas higiénicas orientadas anteriormente y se suspenderán todo tipo de actividades deportivas. También para buscar las alternativas posterior a la entrada de nuestros estudiantes, se evitará el hacinamiento de los mismos en las aulas y en los dormitorios también de los centros internos. Algunas de las alternativas que se buscarán en los grupos pedagógicos para evitar este hacinamiento será utilizar todos los locales de la institución educativa para descongestionar los grupos de estudiantes, utilizar locales que se han cedido por otras entidades cercanas a la institución educativa, utilizar una sola sesión de trabajo en los grupos donde están hacinados para utilizar los locales más amplios, ubicar los grupos de mayor matrícula en los locales más amplios también. En el caso de la secundaria básica, el séptimo grado dará en una sesión y el octavo grado en la otra. Y en el caso de noveno grado solo asistirán un día a la semana para sistematizar ya y concluir con las subpruebas finales. Y la alternativa en los dormitorios para lograr también que se evite el hacinamiento, retomar para los municipios los estudiantes que cursan el noveno grado del IPVC Silberto Álvarez Aroche y incorporarlo a las escuelas de origen, porque nosotros ahí tenemos un grupo. Espaciar las literas unas de otras siempre que sea posible. Mantener en las escuelas pedagógicas dos grupos recibiendo el proceso docente-educativo y los otros dos se ubicarían como práctica docente en las instituciones educativas del resto de los municipios. Descogestionar también la matrícula de internos en los politécnicos, fundamentalmente en el centro provincial general milanés, a partir de las posibilidades que brinda la realización de la práctica laboral y la práctica pre-profesional. Y en el caso del pre-universitario, en los casos que tenemos que son en tres municipios, utilizar la alternativa de los laboratorios para desarrollar sus clases. ¡Gracias!